La verdad que con muchas alternativas, en realidad el equipo de trabajo y la decisión del gobierno provincial de crear este Ministerio de Cultura y Turismo, creo que tiene que ver con la impronta que se intenta realizar en la provincia. Aparte, somos una provincia bendecida por los lugares naturales bellos que tenemos, pero también tenemos mucho de cultura y mucho de historia. Creo que tenemos que trabajar fuertemente en eso, porque hoy el turista no tan solo busca vivir una experiencia en mirar un lugar bonito, sino tener una experiencia con cuestiones de comida, el tema de la historia, la cultura. Y creo que ese es el camino que nosotros vamos a recorrer, así que más que contentos. Y obviamente esta fiesta, que es una fiesta que viene realizada hace muchísimo tiempo y que viene creciendo también de la mano del departamento, continuar con eso. La verdad, el hotel también es una puesta en valor de ese corredor muy importante, así que vamos a trabajar fuertemente en el corredor y todo lo que significa el turismo que es muy visible con respecto a la chuta 40, que obviamente hay que recorrer mucha gente.